Creo que el Perú ha avanzado bastante, pero si no hacemos que bastas partes de nuestro territorio, particularmente nuestra Amazonía, nuestras zonas de selva alta, montañosa, no desarrollen, entonces el desarrollo no es completo. Y uno de los programas que nos pusimos a pensar que teníamos que construir era programas que permitan la transitabilidad en áreas rurales. Cuando llegué a gobierno, lo que teníamos era ProVías, ProVías Nacional, ProVías Descentralizado. Creamos el programa ProPuentes, con una meta de mil puentes al 2016. Pero aún así, hay zonas donde más que un puente se requiere un guaro o un puente colgante. Así que hemos creado el programa ProGuaros y queremos inaugurarlo aquí, en Codo Pozuso, en Puerto Inca. Queremos inaugurar el primer guaro. Los técnicos nos dijeron para inaugurar Lenica. Pero en Lenica el río en ciertas temporadas está seco, entonces ¿cómo vamos a inaugurar un guaro donde no pasa un río? Entonces la idea era, en un lugar donde tengamos nosotros la posibilidad, ¿no? De brindar a la población un guaro más cómodo, seguro, y que pueda tener más capacidad que los guaros, que la misma gente crea en las comunidades, sus propios guaros sin ingenieros, etc. Ponen su guaro y con eso resuelven sus problemas. Nosotros queremos acompañar en esa resolución de problemas, poniendo, en este caso, al Servicio Industrial de la Marina, con su almirante Yoganimi, que nos representa ahora, y que el CIMA Perú ha venido trabajando y aprendiendo también. También, porque la cultura del guaro en el Perú no es nueva, tiene muchos años. Pero hemos hecho que los servicios industriales de la Marina, que normalmente hacen puentes, embarcaciones, ahora entren en lo que es el programa de inclusión social, que es los guaros. Y que vamos a hacer más de mil guaros, vamos a hacer en principio mil cien guaros, y de los cuales seis van a hacerse aquí en la provincia de Puerto Inca. En las zonas donde su alcaldesa y todos sus alcaldes nos digan dónde quieren los guaros, ahí vamos a empezar a construir. Y si nos da más tiempo, construimos más guaros, porque queremos resolverles sus problemas. Queremos unirlos y enfrentar con eficiencia estos desafíos que nos pone la naturaleza, como el río. Por eso también ya tomé nota de lo que es la defensa ribereña que nos están pidiendo. Vamos a trabajar con ustedes y necesito que los alcaldes distritales también se pongan las pilas. Estos proyectos de defensa ribereña pertenecen al ámbito del Ministerio de Agricultura. Agricultura y Riego, no al ámbito del Ministerio de Vivienda. Entonces les pediría que nos ayuden porque los presentan a un ministerio que no tiene responsabilidad o no le corresponde normativamente resolver estos problemas. Entonces pongámonos de acuerdo, entreguen los expedientes técnicos y nosotros financiamos lo que son las defensas ribereñas. De tal manera que no tengamos estos problemas nuevamente de inundaciones que hemos venido viendo en lo que va del recorrido con el helicóptero, donde Daisy nos ha estado mostrando las zonas que se han inundado, donde se han perdido cultivos de maíz, donde se han perdido pastos para nuestros ganados. Así que vamos a trabajar juntos. Hoy día inauguramos este programa, el programa de guaros. Y que lo vamos a hacer a nivel nacional con más de 1.100 guaros. El primer guaro lo ponemos aquí y vamos a seguir avanzando en este programa. Y si hay necesidad de mejorar la infraestructura de comunicaciones, lo que es carreteras, lo que es el Internet y banda ancha... ¿Perdón? A ver, te lo voy a dejar a ti. Si hay necesidad de eso, vamos a trabajar inmediatamente con estos programas. Creo que Daisy nos está también demandando algo más. No, no, sino que lo que veníamos conversando es que esta carretera ya están a puertas de lanzar la licitación. Están terminando toda la documentación para mejorar, bajo el sistema Proyecto Perú 2, la carretera de Yoxapampa, Pozuzo, Codo, Puerto Inca y Codo, Chagnes. Ok, ok, ok. Y además, vamos a trabajar sobre un compromiso que hice, es el puente sobre el río Pachitea, que tenemos que trabajarlo para Puerto Inca. Un puente de más o menos algo de 300, 356 metros, que le hemos encargado a los servicios industriales de la Marina, al CIMA Perú, y que estamos ya resolviendo la parte técnica. Hemos reservado la plata para que ese puente tenga su presupuesto y pueda beneficiar a toda la provincia de Puerto Inca. Así que, quiero decirles a todos ustedes que me siento muy emocionado. La naturaleza nos puso un obstáculo en la mañana, por eso no hemos venido temprano, pero como tengo tantas necesidades, tenía que ir a Chimbote, que es en la zona de Ancash. Pero justamente llegó su alcaldesa y ya, bueno, nos comprometimos a venir aquí de todas maneras. Así que ya hemos venido aquí, estamos cumpliendo. Y nada más, quiero decirles además que hay programas como Beca 18, que necesitamos que más jóvenes se inscriban para que puedan tener la oportunidad de estudiar en una universidad nacional o en una universidad en el exterior. Hay otros programas como Pensión 65, Jaliguarma, que necesitamos darles a ustedes, pero que nos ayuden a que los alcaldes nos den el padrón para poder inscribirlos, porque sabemos, sabemos que todavía hay muchos adultos mayores de 65 años. Hay muchos jóvenes que requieren estos programas y no acceden al programa. Yo tengo un sistema informativo que me dice quiénes son los pobres en el Perú. No tengo una bola de cristal. Pero ese sistema de focalización de hogares de extrema pobreza necesita ser revisado. Y para eso necesito trabajar con los alcaldes, a fin de que todos podamos tener una oportunidad en esta vida. Muchas gracias a todos ustedes.